En otras noticias, con más de un millón de estudiantes, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York es el más grande de toda la nación. Sin embargo, no todas las escuelas cuentan con una enfermera que pueda atender las emergencias médicas. Mariela Salgado nos explica qué se está haciendo al respecto en su segmento A Clase con el Canciller. Una escasez de enfermeras en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York tiene preocupada a autoridades. Según Noticias Univisión 41 averiguó, una veintena de escuelas a diario no cuentan con una enfermera de tiempo completo para atender las emergencias. Sin embargo, el Canciller de Educación nos dijo que están tomando medidas. Es esencial que haya ese apoyo para nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Estamos trabajando de una manera muy cerca con el Departamento de Salud aquí de la ciudad. Y entre las dos agencias, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, estamos enfocando en tratar de reclutar y retener más enfermeras para asignarlas a las escuelas. Padres y apoderados de niños enfermos, especialmente aquellos que sufren de diabetes y necesitan atención diaria, sobre todo en lugares como el Bronx, donde el nivel de asma y de diabetes son uno de los peores de toda la nación, han llevado quejas al Departamento de Educación. Tenemos algunos sistemas en donde tenemos compañías privadas que tienen enfermeros. Entonces, si hay una falta y una necesidad, en un día particular podemos mandar a traer una enfermera que vaya a cubrir esa escuela. Lo bueno es que van a estar cubridos ese día. El problema todavía queda que hace falta una enfermera de todos los días. Actualmente, el 98% de los edificios donde hay escuelas cuentan con una enfermera de tiempo completo. Y según el Departamento de Educación, unas 100 enfermeras estarían completando en este momento entrenamiento. Lo que nosotros queremos es que en todas las escuelas haya una enfermera fijo, que esté ahí todos los días. Y ese es el problema, en que no tenemos enfermeros, hay una falta de enfermeros en Nueva York. Aunque le den más dinero, no hay. No hay. Mariela Salgado, Noticias Univisión 41, a clase con el Canciller.